Yo creo que es una especie de… le está entregando la cabeza de Cayetana Álvarez de Toledo a Pedro Sánchez para una futura negociación de presupuestos del Consejo General del Poder Judicial. Es un poco decir, bueno, aquí estoy yo para lo que necesites, bueno, mira, te quito el principal escollo, el principal problema que has tenido hasta ahora y con muestra de buena voluntad a una futura negociación. Algo que parece mentira es que Pablo Casado todavía no ha conocido a Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez ya se sabe que negociar con él o hacer concesiones con una persona que miente continuamente es un poco absurdo. Pablo Casado sabrá. Yo creo que algunos creímos en su momento que Pablo Casado iba a ser otra cosa y nos hemos encontrado desgraciadamente con lo mismo que ha sido el PP de los últimos años. Pues entonces nos tenemos que preguntar qué va a ser de la derecha española, porque si en el PP consideran que para alcanzar el gobierno necesitan un amplio espectro que les obliga a ser de centro-derecha y en Vox consideran que han de mostrar firmeza justamente para combatir el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, hay una división en el centro-derecha que parece aventurar que será muy difícil desalojar del gobierno a la izquierda. Yo lo que pienso es que lo primero que tiene que ser un partido de derechas es de derechas y no intentar representar o intentar parecer otra cosa. Si el PP quiere ser un partido de centro, bueno, pues que se alíe con Ciudadanos o que mire cómo ha acabado Ciudadanos. Yo creo que aquí hay dos divisiones claras ideológicas. Además, la gente quiere la gente de derechas. Queremos derechas y no queremos centro-derechas, socialdemocracias o partidos parecidos a lo que era antes el Partido Socialista, que es lo que intenta ser en realidad el PP. Al fin y al cabo todos los discursos del socialismo, del progresismo, etcétera, son los que está defendiendo el PP. Con la ideología de género, con todos estos temas que son propios más de la izquierda que de la derecha. Al final, esos trasvases de un lado a otro ideológicos, pues han convertido al PP en lo que han convertido. En un partido que a veces está perdiendo más votos y más aceptación. Yo creo que ahora estamos en un momento muy delicado. Creo que impera la oposición a este hombre para salir de donde estamos. Y, desde luego, Sánchez no es la persona adecuada para regir un país. Vamos, yo creo que no es adecuado ni como presidente del gobierno, sin más. No es válido. Pues veremos qué es lo que ocurre. Don Javier Villacorta, director del Diestro, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier. Un saludo. Hasta luego. Don Fernando, ¿qué opina usted?